Este partido de rato bueno y de rato regular. Y San Miguel que golpea a los 31 el tiro de esquina de Javier Romero. Diego Figueroa es el que anota el 1 a 0 para el equipo que dirige Jorge Rodríguez. Una gran barriada en los polvorines. Mancini, el cabezazo de Meineke que impactaba en el palo. Atención, primer grito para San Miguel. Buena definición, atoraba Figueroa sobre la salida de Ruiz. El mismo Figueroa nota un golón por encima de la figura de Fornillo. Se cerraba la primera parte, minuto 45 y este disparo para inaugurar el marcador. Era el 1 a 0 para la gente de San Miguel. Juan Steinbach, en el segundo tiempo es Claudio Steinbach el que le cambia la trayectoria a la pelota. Y en definitiva aparece Diego Figueroa. Ya en el complemento, linda, cómoda definición de Diego Figueroa para la interna del botín derecho. Es un composto, partido 2-0. Cuando quedaban 10 para el cierre. Centro de Prado, alegre de cabeza, lo pierde abajo del arco. San Miguel quería el segundo y el segundo llega. Centro de Delgado, cabecea a Ledesma, rebota en Figueroa. Centro de Steinbach y Figueroa la empuja. San Miguel que ganaba 2-0. El espectáculo con San Miguel, que buscaba y tanto buscaba que iba a llegar al empate. Muy buena la combinación. Pase de García, gol de Figueroa. A los 32 minutos de la primera parte. El error entre Carpintero y Benítez. Primero Ortigosa, después Figueroa. Minuto 8 de la segunda parte. Esta de la victoria por derecha desnivel a través de Hernández. Manda al centro, telegrama para él. La aparición de Diego Figueroa para anotar a los 19 en la segunda parte. Sobre 2-22, el centro de Navarro. Y el que primerea a todos es Figueroa, que había entrado en el segundo tiempo. La bronca de la gente de Cañuelas. La cuenta abogado sobre el cierre del primer tiempo. Empató Garay para JJ. Y llega esta jugada en el minuto 46 de la segunda parte. El que define la acción es Figueroa. Que había ingresado en la segunda parte en reemplazo de Santillán. Y que se encontraba en esa acción. El Nacional visitando a Carabobao. Pelota larga para que llegue al área. Y se lo perdió abajo del arco. Por eso hizo la pausa continua nuestro comentarista. Se ha salvado el equipo visitante. No llegaba Diego Figueroa a conectar con el pie zurdo. De milagro no fue gol. Hubiera sido el gol más rápido de la Copa. Resultado sin embargo. Diego Figueroa. Cuando el partido se terminaba. Se iba a permitir al carcelero de Tartaglia. Festejar el empate. Como si fuera un triunfo. Villa del Mine 2. La Madrid 2. Figueroa consiguió el 2 a 0. Cuando promediaba la segunda etapa. Así la Madrid le ganó a Barraca Central. Llega el empate. Diego Figueroa. De media vuelta. Sin embargo 60 segundos después. Emotiva igualdad entre Zacachispas y la Madrid. 3 a 3. Apenas 14 minutos de juego. Y ya 3 goles. Porque de penal Diego Figueroa. Volvía a adelantar a la Madrid. Que sacaba 2 de distancia. Por esta definición. Otra vez de su número 9. Diego Figueroa. Sin embargo en los descuentos. Y definición de Figueroa. Las cosas surro a 1. Entre Lama y el Zalaito. Segundo tiempo con cambio de camiseta. La Madrid iba a llegar al segundo. Gracias a la aparición de Diego Figueroa. Otra vez el centro desde el número 8 mandarino. Vos lo tiraste. Le dices sí. Y después el racimo de futbolistas. El descuento para Cañuelas. A través de Alejandro. A jugada de Matías Gallo. El gol va a ser de Diego Figueroa. Un ex. La Ferrere que después le va a pedir disculpas. Pero él es el que consigue anotar el 2 a 0. Este partido se jugó al mediodía. Arrancó a las 11 de la mañana. Y ahí había por supuesto una cámara de TN Deportivo. Este es el gol anotado por Figueroa. El tiro libre es de Gastón Lescano. La desvía Figueroa. Los obreros mirando este partido. Y la gente del AFE que bancaba al equipo. A pesar de estar 3-0 abajo. En el estadio Enrique Sexto. Victoria de la Madrid. 3-0 sobre el Corbe. Ganó el equipo de Ezequiel Tartaglia. El segundo Diego Figueroa. Tras la buena intervención de Germán Mandarino. El tercero lo hizo Lucas Vitolo. El primer descuento para el carcelero de Tartaglia. Lo hizo Diego Figueroa. En su tarde inolvidable. A 3 llegó la Madrid después de este penal. Que Cupertino le cometía a Figueroa. Que cobraba el árbitro de Ibastiano. Y que el propio Figueroa transformaba en ese momento en el 3-8. Que iba a establecer... Que iba a establecer... Que iba a establecer... Que iba a establecer...